bienvenidos a otra entrega y esto llega a ustedes gracias a imac esta línea de cabello que te ayuda a potencializar el largo el relleno y sobre todo hacer que tus hebras no se caigan pues prueba nuestros productos y nuestra línea entera de imac recarga rápido te ayuda a recargar tu teléfono estés donde estés a los mejores precios y además de eso también tenemos a vigor este producto natural orgánico que te ayuda a potencializar tu intimidad voy a brindar con mi jp chanet porque esta muñeca hermosa que ustedes están viendo aquí es mi hijastra mi hija mi hija claro que sí hola me pide cuenta todo jessica yo estoy orgullosa de ti no te imaginas cuánto yo me siento muy feliz jessica de verte así tan bella tener mucho tiempo sin verte y encontrarnos hoy de nuevo como la silla aquella te acuerdas eres otra piri no otra piri estoy siendo como un poquito bella pero más renovada me gusta te siento empoderada te siento perra te siento plena entre muchas cosas me siento feliz de verdad claro como ha cambiado tu vida bueno mi vida ha cambiado bastante me acuerdo que la última entrevista la primera entrevista que me hicieron en los medios de comunicación fue contigo y o sea en ese tiempo en ese tiempo que te digo o sea tú viste te fijaste en mí por el show de carlos durán pero yo en ese tiempo no conseguía nada pero gracias a dios y a mi carisma y a mi forma de ser me han abierto el camino para yo poder enfocarme y tener nuevos logros tú sabes que tú dices que yo me fijé en ti por el show de carlos durán te voy a corregir yo me fijé en ti porque vi un diamante en bruto y tengo la visión y yo creo que no me dejan mentir acá atrás de que cada vez que yo veo una persona que tiene como algo yo digo ella la tiene le falta la oportunidad y la tienes y mira dónde estás hoy en día ok esa vez que estábamos en ese sin tabú tú me dijiste que eras ajá en ese entonces mi amor ya yo no soy virgen linda ya no mi amor y esa tapita de amor hace mucho que la tumbaron y la botaron eso fue hace como ocho meses más ocho meses no eso es como un año como un año verdad claro como un año y eso mi amor ya eso está viejo y todo muchacho eso está viejo ya niña y todo quién fue el agraciado un chico fabuloso que me gustaba pero yo te conté en el último sin tabú con con pero no se lo habías dado no estaban interactuando pero después él tocó todo y tus viejos tus viejos no es que ellos de este mundo ya claro ellos de este mundo de que 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 marian los viejos y y hacerle sus drama ya no es una mujer realistada y que me estoy preparada y se parece un viejo millonario bueno nunca es tarde no puedes pensar claro lo puedo pensar tiene que ser como un dueño de un banco una cosa un hombre que me quiere entregar millas y todo tú te imaginas tú en la romana sin tu casa así finísima ay me encanta hay los re viejos me está mirando para dejar esto véntale los tigres después de estar donde estás porque tú te tiras un lejo dámelo eso está alto nena ¿qué necesitan? real necesitan inteligencia ok necesitan mucho dinero ok necesitan tener una buena parte ok necesitan que me de mucho amor porque yo como que al quemar la vida de los bugarruncitos de las costitas ya no mamá yo estoy así como que quiero disfrutar ¿no tienes miedo de que salga algún bugarruncito a contar algo de tu pasado? mira yo me he cuidado con esto yo cada vez que hay alguno invitado una cosa que ya no vestiste en el Bartolo tú sabes porque puede ser que hay muchos que son agentados y se lanzan pero no sé ando como con otros sueños ok ¿cómo se da Piri? ahorita vamos a hablar del video musical esa amistad entre Yailin y tú porque fuiste muy señalada con la amiga de la amiga de la amiga de la amiga ¿qué te digo? mira en el 2000 en los antiguos premios HIIT ok Yailin trae una presentación ok esa noche o sea a mí no me invitaron a mí no me invitaron o sea estaba Camila estaba Kika o sea estaban las mujeres o sea el coro de ellas yo agarré y me puse de loca y cogí para Punta Cana incluso hice una diablura porque yo me llevé a Jeremy oh Jeremy tú solo sí nosotros dos solos le dijimos a una de las chicas que están adentro que nos cambió el brazalete y nos entramos por una ventana ¿en serio? sí y Yailin no sabía que estábamos allá ninguno de los dos ¿y qué pasó cuando nos vio? cuando ella nos vio o sea cuando ella me vio en su presentación yo me decía Dios no recuerdo esa mujer yo estaba asustada yo estaba mala y ella me dijo hola Firi cuento de todo o sea me trató normal y ahí yo sentí como es sagrado yo voy por ella o sea tú eres quien busca acercamientos para tener una amistad ¿por qué? no sé yo le siento a ella buena vibra siento una aura así como así como chivirica como yo se da el video te chuleaste con la Kika no mi amor yo me chuleaste con dos tipos ¿cuál es la otra? claro en el video de trola yo me chuleé con una chica venezolana ¿y esa chuleadera tuya? no ¿es como lésbica? lo que pasa es que tú sabes que después de las horas como que me meten ese lésbico y todo pero el de la Kika fue con pasión de hermana el otro era controversia vamos a ver los números y las cosas ¿y no te das con eso? tú eres como con una hermana ¿con una chica? ajá no no me das con verdad no con una chica Kika porque es tu amiga ¿no es que nosotros nos damos besitos? todas besos de tres besos de cinco besos de siete besos de nueve no eso no va eso no va eso no va malo pero nosotros nos damos besitos y cositas así ok claro para divertirnos ok ¿te gustan las mujeres? no no que me gustan ajá ay yo no sé tú yo estoy como rara hay alguna que me suben ¿pirulo sirve? no es como beso es que a ti te gusta el morbo el morbo así como beso porque yo le pido muchas besos a mis amigas así ¿y tus amigas le encantan chulearte? besitos no chuleados ¿y si es en el manoteo se van en otra cosa? no que ya no se pueden y me amo porque yo tú sabes que me convierto en la otra cosa no ni muerto ok mira vamos a agarrar cosas y tienes que decirme la verdad decir toda la verdad tú sabes que tienes que emborracharme bebe amiga bebe estoy bebiendo para esto ok vamos para que cuente todo está Camila Nicole Kika tú ¿quién me falta? cuatro ya son cuatro ok ¿qué pasa con esas cuatro? tu amistad con Yailin Yailin con Camila ¿y dónde está Nicole en todo esto? bueno te voy a explicar sobre desde el inicio ok una tarde nosotras salimos todas y las chicas ya tenían programado un podcast que ese podcast se había llamado Las Chiques bueno acuerda que yo soy la madrina del podcast si te era la madrina del podcast tú sabes cuál es el podcast que te digo yo no estaba incluida en el podcast más adelante ya vieron como que bueno la pirita dando números la pirigusta y me agregaron al podcast empezamos a grabar la gente o sea el podcast empezó a tener una audiencia y números y la gente le gustaba mi locura y mis cosas y empezamos a darle contenido a las personas y se volvió un podcast súper chulo ok es que el podcast brilló yo sé y pasaba en los ciento y pico mil cada cosa claro que te digo más adelante yo veo desinterés entre todas o sea veo como que como que una quiere dar esto dar otro o sea yo sentía que si una daba 50 tenemos que dar todas 50 si no una 25 10 15 no que te digo real real te voy a hablar real Camila se estaba como descuidando del podcast y si ella se descuida del podcast porque nosotros no teníamos como una jefa pero si lo vemos ya en otra vista o sea ella es la superior la cabeza porque el canal es de ella incluso Kika le dijo a Camila cuando iba a iniciar el podcast vamos a crear un canal y ella dijo que no ella dijo que no que vamos a hacerlo en su canal que así ya está monetizado nosotros confiamos todas en ella cuando yo hago mi entrada a Fogarate Radio a mi me hacen unas preguntas de Yailin la más viral de cosas que ya todo el mundo sabía y yo hablé normal o sea yo sentía como que eso no son cosas íntimas o sea que iban a causar ya estaba público o sea que iban a causar problemas porque ya estaban públicas parece que si causaron problemas porque Yailin le le escribió a Kika como que y eso pero ella lo solo vio a la parte tú sabes que cuando tú quieres que todo el mundo entre te le pones un título la portada la portada amarillista hay gente que solo se llevan del título y ya en tu mente entra lo que dice el título que te digo luego de ahí yo me siento un poco juzgada porque yo entendía como que mis amigas me estaban atacando todas a mí no me dieron el apoyo yo le estaba diciendo que ya todo eso lo sabían todas o sea eso era como la música de Cataleya lo que pasó en el bautizo o sea yo lo que yo decía en mi mente era como que yo tengo cosas más importantes y más fuertes que yo pueda decir porque tú me buscas por algo tan sencillo que yo simplemente dije no Camila si yo no te veo conmigo y todo yo dije como que no voy a apartar del grupo porque yo siento como que la vibra no está fluyendo bueno yo me salgo del grupo me escriben que mando una cuenta para pasarme el dinero que yo había generado o sea cuánto generaste no sé yo lo que sé es que el podcast lo contrató una marca la marca no contrató a todas a todas como por en una marca de de no contrató a todas como por ciento y pico o sea pasaba de los ciento cincuenta mil de eso simplemente me depositaron diez mil pesos a cada una yo no sé qué pasó con el otro dinero ok ya yo veía las cosas raras digo yo diseño mi tiempo mi maquillaje peluca peluca taxi todo yo ya me estaba desencantando viendo porque obviamente uno uno trabaja para ver entradas de gastos y yo no no veo entradas luego que yo me salgo se quedan las chicas luego de armar una controversia de que la piris se salió de tú sabes una película yo no sabía que Kika le manejaba su dinero el hermano de Camila ok el hermano de Camila parece que le había robado a Camila más de setecientos mil pesos que ya tú sabes que eso es una suma súper harta y luego más adelante escucho de que también le robó a Kika como doscientos mil y pico de pesos o sea ella le escribía todos los días para que le envíe el dinero y él como que la mareaba y yo también pregunté que es mi dinero que me toca del podcast o sea en fin que el podcast fue como un fraude o sea como que nos robaron a todas ok a Camila yo no la culpo en verdad no la culpo porque también le robaron a ella pero hubo una mala una mala organización porque yo digo que si tú eres la dueña de tu canal tú eres la cabeza tú debiste de manejar todo eso ese es tu problema con Camila eh hay más esa historia no está contada completa no como un problema porque yo no lo vi como un problema sino que a Camila yo la vi como cambiando y yo digo bueno si tú estás cambiando y tú estás en esa forma estarías celosa de tu amistad con Jailene que te digo no celosa sino en verdad yo no estoy en su mente no sé que ella piense si ella está celosa de mí pero yo simplemente hice mi diligencia a Jailene yo le caí bien y ella tiene que seguir su mundo porque ella no sabe ok y con Jailene que es lo que pasa con Jailene y Camila o sea con Jailene y Camila parece que hubo un inconveniente algo que a Jailene no le gustó un comentario que hizo Camila o sea que fue fuera del lugar me imagino que tiene que ser el de las historias cuando cae presa Jailene y ella le pone un MMG a él a Tecachi eh no 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 hay algo más fuerte que eso yo creo que son hay algo interno sobre ellas pero fue algo así fue como que Camila dijo algo que a Jailene no le gustó o sea que se pasó del lugar y bueno yo le respeté a Jailene su forma o sea si ella se molestó con Camila yo no tengo que molestarme con Camila tampoco porque en ese momento yo no estaba en nada con Camila ella estaba en su mundo yo en el mío yo he tratado a veces Camila seguro piensa de que yo estoy brillando de que con Jailene que yo estoy saliendo en video que yo estoy saliendo a Villas no yo me he sentado con Jailene y le he dicho Jailene Camila es buena a los otros pero es o sea ella es ella es grande ella sabe como determinar lo de Camila que de hecho estaban en The World ayer y a nosotros en el programa nos dijeron personas que trabajan ahí que Camila estaba ahí y que Camila intentó agarrar a Jailene y Jailene la soltó de la mano y no quiso ayudarle a entrar bueno que te digo Jailene estaba subiendo como a la tarima y Camila estaba súper o sea como feliz volviéndola incluso cuando Jailene ya sube arriba ella le agarra la mano o sea ella sube y le agarra la mano pero ella Jailene estaba bebida o sea estaba en su mundo ella ni sabía que era Camila que estaba ahí y le hizo así le hizo así pero yo no sé si fue si fue así de la nada no sé en verdad de qué forma ella lo hizo ¿sientes que no son amigas porque Camila traicionó la lealtad de Jailene? no ok muy diferente o sea no por eso o sea lo que yo tengo con Camila es algo como que no va nada con Jailene porque Jailene Camila la Piri Camila ok ¿tú eres amiga de Camila volverías a ser amiga de Camila? o sea yo no tengo nada 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 mal a Camila a Camila yo la quiero mucho porque Camila a pesar de lo que sea es una chica que es súper responsable de cualquier ayuda que tú necesites ella está ahí pero Camila tiene algo que no me gusta ¿qué? que Camila le encanta aprovecharse de las personas cuando están en su momento ¿por ejemplo como así? o sea el buen entender va a entender lo que yo estoy diciendo ahora mismo o sea cuando tú estás brillando ya está contigo te lo da todo ok luego que ya no te puede sacar beneficio ya te suelta ok ¿sientes que ella se aprovechó de Yailin? no de Yailin del todo del todo ok tu relación con Tequiki ay súper bien sabes que Tequiki el mío y todo que se puso malo por ahí escuché cuando Pirulo casi se sale en el traje de baño ¿no? muchacha Tequiki se puso en tiempo mi amor vengo yo armándome que agarré compré un traje de baño temprano para montármelo para el video y todo y tú sabes que hay unos trajes de baño vienen como con unos fundillos largos ¿porque son colales? sí y como que no me ajustaba bien para agarrar la un balón mi amor hice unos amarros y en el desflequeo y la cosa y el movimiento niña se desecató yo ay de aquí quiero mirar esto y todo o sea que yo respeto mi amor ¿llegaste a conocer a Noel? no no a Noel no ok ¿sientes para aclarar que las cosas que se rumoraron honestamente de corazón fueron inventadas exageraron o que si hubo algún tipo de agresión de él hacia ella ¿qué te digo? es un tema súper difícil o sea porque la mamá lo acusó la mamá lo acusó y lo acusa claro yo también di una opinión en mi momento en el programa que yo trabajo de Fogaraté de Fogaraté o sea todas las parejas pelean no hay parejas perfectas pero yo lo mismo que digo en Fogaraté lo digo aquí o sea yo todo lo que yo he dicho no ha sido mentira todo ha sido real y todo siempre cuidando a Yailin la masividad que de hecho has cambiado las versiones en diferentes momentos claro pero solo pierdas credibilidad claro pero ¿qué te digo? o sea yo siempre le he dicho a todo mi público que solo es cuidándola a ella ok voy con el video ¿te pagaron por ser modelo? en el video de Yailin sí claro ¿cuánto? more ¿cuánto? la verdad 1500 dólares ok para mí la Piri que no debe de haber compromiso es una de las mejores amigas de Yailin que se ve autenticidad dinero te han hablado por cariño de repente entre conversaciones coño vamos a ayudarla a Piri con un carrito vamos a ayudarla con un inicial yo lo haría tú sabes que o sea ese tipo de conversaciones yo no las he escuchado ok pero no me molestaría también si las escucho Yailin se está haciendo esto tequique amor el carrito y las cosas una ayudita no es tan difícil no porque yo entrené en el McLaren de Yailin mi amor lo entrené lo entrené yo Yailin estaba operada es verdad es verdad ok planes de la Piri ahora mismo con su vida con Fogaraté con los medios que te pasa en la cabeza ay yo tengo yo tengo mucho emprendimiento en verdad yo quiero poder realizar mi tienda una tienda de ropas y fabulosa de las que usa la Piri y quiero un apartamento me quiero montar pero a mi tiempo o sea hay mucha gente que me tiran mucho hate por eso de que ay que tú ande en motor y lo otro o sea que tú me digas a mí y me tires críticas que yo ande en motor eso no me va a desesperar a mí el momento o sea el tiempo de Dios es perfecto cuando Dios me diga a mí que te toca comprar el carro yo lo voy a hacer no con la presión que nadie me haga ok ¿dejarías Fogarate por una propuesta económica mejor para tu crecimiento? ay Jessica tú estás fuerte piensa bien la respuesta es que yo Fogarate lo tengo como a Carlos Durán ¿cómo? como Carlos Durán es mi padre Luis es mi padrastro o mi tío pero ya tú no vas al show de Carlos yo voy a veces eres una mala hija no yo voy o sea ayer salió un video que yo di el contenido completo después de cuatro meses sí pero Carlos Carlos sabe mi compromiso él sabe porque yo he faltado por este tiempo ok ¿pero dejarías Fogarate si te ofrecen mucho dinero? yo dejaría Fogarate si Carlos Durán me pone un sueldo más alto que el Fogarate ok es muy válido es tu mejoría y si yo te ofrezco un sueldo más grande que Fogarate se hacen unas conversaciones a Luis que de hecho hay un corte señor Carlos búsqueme ese corte oye la Piri dijo en el primer Sin Tabú que ni muerta iría donde Luis mira como la vida lo que pasa es que ese corte yo nunca lo saqué nunca jodí y es cuando tú le dices MMG a Luis ay yo le digo de todo tú tienes que agarrir y subirlo ya porque es que en verdad lo subo súbelo yo cuidando no tuve súbelo súbelo no importa yo creo que tú lo llamaste rastrero de todo rastrero hasta el show de parate les digo de todo ok top 3 de las trans más perras de este país un top 3 que te digo bueno hay que la trans de aquí no tan perra dame 3 quítate quítate tú de la lista mana las trans de aquí dame 3 no puede ser que tú yo conozco más trans que tú no yo conozco todas dame 3 bellas perras ay que yo no se la puedo dar a ella porque ella con mi amor coge un aire de su madre a quien dásela a la chácata ya te lo dijiste ok bueno verdad mi hermana la chácata de número 1 ok aunque ella me odia pero ella sabe que es mi momento ella no es el tuyo tú estás vieja ella no te odia en el número 2 yo pongo a aime queens aime si aime es muy bella ay mana es que están están como viejas la darling ay no 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 la considero bella ok 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 dios mío ay mana está difícil con permiso mira muchacha estoy relajo no ok lleva me llaman que sea dos para yo ay dios porque es que son pocas trans ¿cuál es DJ? ¿hay una DJ trans? no ay coño ¿cuál DJ trans? ah DJ Shakira no mi amor esa está para cementerio para que estén en orfanato esa mujer está muy vieja también son chicas así frescas la cual? darling sí la darling bueno vamos a meter la darling está bien ok la voy a entrar a ella porque no que la considero súper bella pero ella tiene su gusto ok ¿con quién te llevas mejor de enfogar a té? ¿de enfogar a té? ay pero usted no tiene que preguntármelo pausita mi amiga Ana eres tú que la bautizaste con pausita no mi amor no se calla ya ya está mi amor que ya está mi amor que le responda a todo el mundo yo mi amor cuando tú me respondas a mí te voy a dar una una pena ok ¿a quién sacarías de enfogar a té? mana tú sabes que si yo me hubo un problema tú vas a tener que contratarme hay dinero ¿a quién? bueno ay Dios mío ¿a quién? a Verónica ¿la sacarías? sí la sacaría Verónica ¿por? no sé siento como que ella es muy profesional ella es muy profesional tiene una chispa fuerte y todo pero siento que es como la más o sea yo pensaba que los conflictos eran como con con Amelia pero ella es súper fuerte es más fuerte ¿es más fuerte que Amelia? más fuerte que Amelia ok Jenny ¿cómo ve su funcionamiento en Fogarate? bueno Jenny Jenny es un poquito boba ella es un poquito boba pero en el momento que ella puede sacar la serpiente y picarte ella lo hace yo lo estoy haciendo tranquila que me está conmigo mentira la Jenny Jenny me gusta a mí porque ella ella es chévere ella tiene también su Juan Esteban Juan Esteban no se calla pero hay muchacha ese hombre entre los dos primeros días entra fuerte pero mira te voy a decir algo de Juan Esteban Juan Esteban entró a Fogarate a darle como ese toque que le faltaba ¿te hace falta Moisés? no Moisés que siga con su relajo y creyéndose que él es un hombre y sintiendo yendo vino que eso es lo que le gusta a él normal ok ¿por qué dijiste sintiéndose qué es? Sintiéndose hombre ok ¿quién me falta de Fogarate? Matayuvia 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 es que Matayuvia yo lo veo como un hermanito así porque Matayuvia del show pero Matayuvia tiene su costita ¿qué es esa cosita? dicen que es muy venenosa ¿qué es esa cosita? me asustó de que Matayuvia da como las opiniones pero empecé en el minuto y llega al número 3 Matayuvia o sea dura mucho habla mucho habla mucho da unas opiniones perfectas pero dura mucho y eso como que canta ok pero él es muy bueno me falta Amelia Amelia ¿tú sabías que Amelia fue que me puso a mí a ponerme a ponerme a estar peinándome a estar poniéndome ropa todos los días ¿por qué? porque yo la veía que ella iba bien perra porque era testigo y yo mi amor ya no me vas a tu gira linda y yo busqué todos los trapos del mundo y estaba viendo después mi amor y yo mi amor que sigan ese relajo ella la de esto ¿quién aguanta eso? de todo lo di en estilismo y en arreglo no es un gasto es un gasto fuerte yo digo que estas mujeres sí son divas sí hay gente que no entiende lo que es la palabra diva y de verdad que la mayoría de las presentadoras que estamos en los medios hay que hacer una impresión grande 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 pero yo quedé en el aire cuando Jenny dijo en estos días en el programa de que ella ha gastado como en una semana 500 mil pesos o sea ¿en qué hora ha gastado 500 mil pesos? ¿ella dijo eso? sí ella dijo algo así pero si hay mucho dinero ¿en dos semanas? medio millón de pesos ¿en? ¿no dijo en qué? ella dijo como en su vestido de los promes soberanos ok ¿no es válido? es válido claro mana claro amor poco gastó bueno vamos a creerla sí, sí, sí 500 mil pesos claro yo gasté con Janina Sal 10 mil dólares sí es válido unos zapatos Giuseppe Sanotti 2 mil dólares 2 mil 500 sí ok sí hasta muchísimo bueno Jenny pues te creo sí, sí, sí ok Jeremy que es tu intime Jeremy ¿qué es lo que pasa contigo Jeremy? dime la verdad no, no pasa nada los veo un poco separados ¿qué te digo? es que lo que sucede con Jeremy es que Jeremy era mi mejor amigo ¿era? no, yo no lo considero como mi mejor amigo sino como ya amigo ok pero a Jeremy yo lo quiero mucho porque Jeremy tiene muchos muchos secretos míos muchas cosas que nos ocultamos ambos o sea tenemos muchos secretos que yo sé que si espérate me acaba de caer una luz ajá se supone se decía ¿no? que te ves por un novio no no mejores amigos no no, ni muertos Jeremy y yo éramos ok mejores amigos porque a ti te gusta Carlos Durán no yo sí dije en el podcast de Rubia de Farmacia de que Jeremy me gustaba lo primero tú ves que yo no soy loca yo sé que era algo así sí, pero no de que era mi novio ok ¿te dejó de gustar? no no me dejó de gustar sino que en ese momento estaba con alguien que yo quiero mucho ¿él? ¿eh? ¿quién? ¿Carlos o Jeremy? Jeremy ok ¿y por qué no son mejores amigos como antes? o sea yo considero como que somos amigos ya la vibra no es igual ya no o sea yo soy esa persona que yo soy muy muy o sea yo soy muy conflictiva muy conflictiva porque yo soy muy mezquina con mis amistades o sea tú no puedes hacer mucho coro con nadie o sea tú tienes que darme mucho espacio a mí sí o sea sí qué de mala un bozaya y yo tuve una última reunión con Jeremy le dije mira te voy a decir algo esta es la última que yo voy a hablar contigo si tú vuelves a hacer tal y tal cosa yo no te voy a joder más y hasta el sol de hoy así no se habla no no por eso hablamos Jeremy no Jeremy yo cuando tenemos tiempo no hablamos pero ya no antes Jeremy yo salíamos juntos todos todos éramos uno y dos tú lees todo cuando un hombre es hombre cuando una mujer claro yo lo he observado a estilo Edward no maldito hombre no hombre esa palabra le queda como colta porque hay como un gustar eh Carlos hombre no maldito hombre no maldito hombre actívate ay qué relajo pero las plumas vuelan muchachas todas las tú eres loco Eric ay Dios mío una hembra una chica tu contacto más famoso en el celular quién es Yailin la más grande llámala te lo coges claro cuidadito cuidadito con el número con el número de Dani dale ok me ve si lo coge cuente mana pero mama dime licencioso pero ¿cómo? qué linda mana Jessy que me dijo a mí que te llamara en la entrevista y yo te llamé yo sí tengo tu número mírala ahí hola amor bien ¿y tú? estamos desgraciados pero estamos vivos mira dime qué tan buena amiga es la Piri la Piri está todo la Piri es ya no es la amiga es la amiga es la hermana del hermano amén amor sigue brillando espero verte pronto un besote la amiga de la amiga de la amiga de la amiga ya no ah mi amor yo quiero ver a alguien en la calle bozándome amiga de la amiga vamos a tener problemas escuché el cuento de tu bugabuga ¿cuál cuento? porque yo tengo muchos que se te perdió la cartera ay muchacha pero fuerte ¿qué hiciste? mana que estaba con gusto con el chico y todo y él estaba en el amorío y la costa ajá y tú sabes yo me metí en el tiempo de Romoy y Julieta y todo sintiéndome así como Ana Gabriel maldita y todo y yo tenía una carterita que tenía un dinero fuerte 30 mil pesos tenía esta cartera y ya tú sabes porque yo ando con unas carteritas que lo que valen son 600 pesos y 500 pero tienen un dinero fabuloso adentro mana yo me volví loca y dejé la cartera en el taxi cuando estoy en el 8 con el chico y viviéndome los tragos y en la costa le digo yo mi amor la cartera la cartera mi amor tuvo que buscarme la cartera por todos lados suerte que buscamos el número del chico y si existen personas serias la cartera la devolvió con todo su dinero con todo el dinero tenía toda una cosita de pestaña de mover la pestaña y estaba adentro si yo le le regalé un dinero a él porque en verdad hay personas serias todavía ¿cuánto le pagaste al Bugatti? al Bugatti ajá no yo le pagué al Bugatti tu Bugatti también gustó conmigo de hace años bueno me tiene el día enfundido muchacha ¿tú dijiste que todavía has superado lo de los no todo depende de no porque hay Bugatti y hay Bugatti los Bugatti son así como los cielitos que aparecen así en el aire los Bugatti son las cositas pero el Bugatti no es que qué dale no me gusta porque en mi concepto el Bugatti es tu marido que le dé para la pirita ¿tú te imaginas que voy enamorado de ti? niña pero yo me siento cenicienta muchacha los cinco nanitos me quedan grandes a mí son siete son siete pero se supone que tú eres mi amiga mira eso no es la ay mana yo te amo y te adoro pero bonita si tú me montaste este ocho te quería ¿quién? tú eres loca ¿eh? ¿no? ¿cómo? y me gusta más ahora ay no mana mentira tú sabes que eso es parte del alcohol y la cosa yo soy histeria según tú le respondiste a mi Chaki y dijiste que ella no estaba de tiempo y que era fea y que no sé qué que estaba toda hecha pero ella se fue en las historias a decirle de todo ¿tú sabes qué es lo que pasa con Chácata? ay yo tanto que la quiero a Chácata ¿y ella te ama? sí pero es que la Chácata tiene como un delito de persecución muy fuerte así ya no sé porque la Chácata cuando hablamos de milla y de coger y ella me lleva muchas yo soy una cosita chiquititica al lado de ella una cosita que ella le pan la pista y tú sabes quedó ahí igualita pero yo le tengo su respeto a ella pero ella tiene que entender ¿harían las pasas? no ella tiene que aprender a respetar los momentos del otro porque en su momento todos los pájaros las respetamos a ella te reto que vayas a Jessica en punto ah pero yo voy y le quito la astilla también ay pájaro se arma si eso pasa tú me dices tú me dices a qué hora que ella llegue yo llego primero que ella a las 10 y media a las 10 y media ah pues yo llego a las 9 yo lo abro yo a las 9 estoy yo allá ¿qué dice tu familia de todo lo que tú estás viviendo tu mamá tu papá hermanos? bueno ¿qué te digo? mi mamá mi mamá está muy orgullosa de mí mi mamá me dice que ella en el trabajo ella le dice ah la pirita mi mamá le dice la pirita porque me dice la piris y yo tuve un desahogo en Fograté de que mi mamá me dijo hace un tiempo de que o sea me aborrecía por como yo era y mi mamá el 24 de diciembre del año pasado me dijo que yo soy su orgullo y eso me ha hecho crecer y sentirme sentirme así más elevada yo me siento bien tu mamá es cristiana no ok ¿por qué sientes que cambió de parecer de tanto tiempo a un año? ¿qué pasó dentro de ella que tú sientas que ella cambió? ¿qué te digo? es que no que no me aceptaba sino que yo le entendía a ella porque o sea yo como que soy como su único hijo varón su único varón que ella compraba ropita para el varón que ella daba todo por el varón y el varón le salió el varón una niña mi amor y todo ¿tú ayudas económicamente a tu mamá? claro yo la ayudo a ella pero ya ella media revoltosa pero yo agarré me le lanzo lo bien y le digo linda tengo eso lo suyo ¿tu papá está vivo? sí ¿qué dice tu papá de todo esto? tú sabías que yo no sé si tú te diste cuenta de una noticia que pasó sobre una chica que se llama Graviela que su papá antes de morir le quería pedir perdón yo hice un comentario hacia ella de que o sea loca sí la noticia de supuestamente el papá de Gabriela Melo que él quería verla supuestamente y que ella entendió que su papá para ella no se dejó entender como que no quiso a lo mejor una oportunidad según los medios yo ¿qué te diría? ¿qué tiene un caso parecido al de ella? no el mío era más difícil ¿por qué? porque mi papá él sí me quería pero él quería que yo fuera a su manera él quería ponerme hombre a la mala o sea mi papá me llevó cuando un tiempo mi mamá no estaba bien económicamente me mandó para mi papá me llevó a golpear por yo ser como yo soy y luego yo hice el comentario de que si mi papá estando en un estado así de salud me pidiera verte verme yo fuera o sea yo encontré un día en mi papá en mi Instagram si mi papá me escribió que él sí me quiere ver o sea ahora mismo o sea siento que ya ha cambiado la ver y la tuya la percepción pero no sé yo he estado meditando mucho porque es un poco difícil porque verdaderamente o sea mi mamá ha sido todo para mí ¿hace cuántos años te no ves a tu papá? hace ocho años ¿y por qué lo dejaste de ver la última vez? ¿qué tan grave fue la última vez que no lo ves desde esa vez? porque yo iba saliendo o sea cuando ya tú eres gay ya se te ve por todos lados yo no puedo de cómo esconderlo yo iba saliendo iba subiendo como una escalera y está cayendo en mi casa y él me dejó caer de la escalera sí como que me reempujó y me iba a traer en la escalera y yo me sentí devastada porque yo digo como que yo estoy con alguien que no me quiere pero lo has tratado de perdonar y estás en ese proceso bueno ¿qué te digo? es difícil porque uno o sea yo yo hablando de mí misma o sea yo soy un poquito rincorosa yo le pido a Dios que me cambie eso pero es difícil vas a la iglesia no yo soy muy creyente de Dios yo sé lo que es lo bueno y lo malo hombre mujer p*** yo sé todo eso pero yo siempre le pido a Dios de que cuando él sienta que es el tiempo de cambiarme él me va a cambiar ¿y crees que Dios te va a cambiar? ¿tú entiendes que es una decisión tuya ser y bueno yo no sé yo nací gay yo nací gay ok yo era gay y vivía en un cuerpo al cual no pertenecía o sea era como en ese momento me sentaba como un bugarroncito porque estaba sin peluca no estaba producida con ropa de mujer pero me gustaban los chicos era gay ¿y sientes que puedes volver a ser hombre? no ¿ya no? ya me siento muy mujer estoy casi con una ¿te operarías? ni muerta no el pintuchón ¿y aquí? no esto ay Dios mira que la gente la gente me te tiene cosas en la cabeza me tiene muy apresionada con eso de operarme pero lo que sucede es que ay Dios ¿qué? yo no sé si tú viste a la ñata cuando me hizo en las redes sí claro cuando la ñata me hizo en las redes fue un boom la ñata era la reina de los outfits sigue siendo porque todavía sigue vistiendo igual pero a la gente le gustaba ella cuando ella salía así planita y pajarita yo tengo miedo a perder como la esencia de mi público ok porque yo veo que mi público me lo da todo y yo no tengo no tengo y luego estoy así plaquita tú entiendes que parte es como Nash el abogado parte de su encanto es ser bella natural y si a lo mejor se hace que no es su caso pero la gente puede decir como que esta no es la Nash en la que nos enamoramos claro no es comparándote con Nash es decir que no se ha hecho de las pocas mujeres que no se ha hecho si yo no no se yo todavía tengo miedo a levantarme en la mañana y levantarme con dos así yo no yo no yo no tengo otro más para levantarme con dos y empezar a decir que ponerme brasil y cosas así no todavía no es el proceso adivina que los pájaros somos medio alebrecados yo estoy con esas dos pitillas así en el aire ¿tú no eres grande? ¿cómo? ¿grande? tú 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 ¿lo traes? yo no tengo ¿lo traes? no 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 pero se resuelve bien para mí para mí también ¿flaquito? no siento que es flaquito doblado doblado como hacia la derecha como gordito y así como dobladiste no sé por qué me había doblado pero bueno dijiste algo bien doblado claro Carlos Durán era una movie que estabas enamorada de ya puedes decir la verdad ya estabas en Fogaraté tienes tu plataforma eso era por Chercha ¿verdad? no yo entré oye en Fogaraté no a Carlos Durán yo entré enamorada de Carlos Durán o sea yo vi a ese hombre en Insta y decía wow mi alma gemela ¿pero qué piensas de Zoe? ¿qué pienso de Zoe? yo le he tratado a ella la encuentro a ella muy muy así como como match yo siento que ella hace el match con él porque es que a él le gustan las chicas bobas así como así como yo si me alegro con él con la pib como así dime hay que respetarle su opinión a él respetarle sus gustos que diga pero ¿te cae bien para él o entiendes que te gustaría más otro tipo de mujer? me cae Dillain ese va a ser el pleito de la vida entera de todos porque Dillain es la chica es como la persona así como que como que yo nacieron para estar juntos dice producción que Dillain acuérdate que Carlos está flaco ahora él estaba gordo y tú sientes que Dillain le gusta a Carlos ay yo no sé ella me da como estas vibras a ver a ver cuando yo la veo así como sonrojadita y como bonita y a Carlos le pudiera gustar Dillain si Zoe le falle así ¿sí? Dillain es rubia flaca todo ¿y de eso porque no se casan y ya? Dillain es todo y más sí Dillain es mucho no 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 demasiado mucho Dillain es mucho nosotros la amamos Dillain es mucho incluso Dillain ella sabe que ella tiene una cosita conmigo Dillain cuando yo entré a la chica de Carlos Durán o sea yo le envío un mensaje a ella yo fui la persona agraciada porque llevo a todo el mundo que me escribió en el día yo quería el chico de Carlos Durán y Dillain no me respondió al instante que yo le escribí a Dillain ella me respondió pero tiene una cosita buena o una cosita mala cosita buena ah ya yo me fui en una ah no ok 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 eh ¿crees que Camila vuelve a ser las amigas que eran antes todas o sea todas Dillain y Dillain todos juntos sí ay Dios mío que está tan difícil eh Camila andas tí como 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 gelatinoza ¿qué es gelatinoza? gelatinoza es como que brinco aquí el arroz el arroz aquí la indira aquí el otro aquí Dillain aquí no eso no está ¿por qué dices indira? o sea porque ella no no era full de indira ahora ella es full de indira ¿y por qué crees que sea full de indira? porque ahora mismo ya seguro como no está haciendo coro con Yaili ya está haciendo coro con indira por eso que tú dices que quiere buscar gente famosa lo que te digo mamá yo no sé este comentario va a caer pesado pero es cierto y es tu opinión la gente tiene que si se ponen a chequear van a saber que todas las personas que se acerca a ella son cuando están en su momento después que ya no están gustando más coge al otro primero empezó la rose después de la rose sigo Yaili después de Yaili ahora que lo soltó ahora te indira después que indira le dé para no tener gente en su casa y que la tenga atrás y que en show va a buscar otro metas para este año quitando la tienda de ropa cositas cercanas que tenga la piri de aquí a dos meses mira quiero que sea mi Instagram quiero hacer esto yo un YouTube tú misma como tiene Jeremy sus vlogs yo sí yo quiero tener un YouTube pero yo siento que es muy difícil la gente cree como que pobre hay que gastar dinero el tiempo yo siento que el tiempo no me da tú viste toda la vez que yo te he cancelado que tú me has querido matar señores ella venía el jueves y el jueves ¿qué fue lo que le pasó? le llegó la ropa no le llegó la ropa me dejó seca y hoy no venía porque ayer estaba borracha ayer me dio un humo y le dije ponte el vestido coquet me vistió Eric me vistió Eric tú sabes que para mí es de fuera de relajo yo siempre digo las cosas en la cara porque entiendo que el día de mañana a lo mejor no vamos a estar y me puede corregir yo te quiero hacer una pregunta antes de a ti y a Jessica Pereira ¿qué tan orgulloso tú te sientes de mí? porque yo llegué ante ti o sea yo no llegué así tú has visto como mis redes como yo he crecido ¿qué tan orgulloso se siente de mí madrina de mí? yo le dije a Eric que me arrepiento de no haberte contratado antes wow y yo tanta tanta bulla que te diste lo que pasa es que cuando empezó Jessica en Punto era un proyecto un poco diferente con el tiempo entendí que tenía que adaptar un poquito ser más open tú sabes y honestamente el tema trans en radio es un tema que a la gente le choca un poco y desde el primer día yo le dije diablo cómo la da y mira qué bella y le enseño mira qué bella mira cómo está rompiendo y estoy muy orgullosa creo que vas a llegar demasiado lejos pasa algo y con esto voy a cerrar la entrevista porque es un aprendizaje lo que tú me estás enseñando yo he visto a la mayoría de ustedes crecer tengo el doble de tu edad claro vi a Yailin de cero vi a la perversa de cero de cero te estoy hablando cero Cherry Kiko el Crazy la menor Queen Jaisel J1 estoy hablando de cero de cero que inclusive Angel Dior de cero Tokicha y cada vez que yo veo que pasan los límites y se internacionalizan más a mí se me parte el alma de alegría porque siento que de una manera a otra te vi crecer yo ni siquiera quiero que me llame que me no es que es como decir que es perra maricón mírala eso es lindo yo iba mirando en el espejo y yo le digo a Dios muchas gracias por toda la bendición que tú me das porque esto como que me ha como me ha ha salido como de la nada o sea yo no sueño todo esto o sea yo siento que lo que yo tengo es mucho o sea lo que yo he logrado en tan poco tiempo es mucho pero yo puedo dar más y puedes dar más mil veces más de ahí suelta los comentarios negativos suelta el hate porque el hate en la calle te toma foto contigo claro o sea que te quiero mucho espero que sigas rompiendo suelta todo en banda enfócate en ti enfócate en tu casa enfócate en tu carro claro y enfócate en tu negocio porque hay gente de momento sí puedes durar mucho tiempo pero todos tienen un momento sí y ese momento va a llegar otro pájaro va a llegar otra presentadora más joven y más perra es difícil mantener yo quiero agregar como un consejo aquí mismo dale cierra con eso hay muchos muchos homosexuales o sea de mi comunidad que me escriben me dicen a mi hermana aprovecha tu momento o sea no deja que tu tiempo te pase eso me lo dijeron desde cuando yo fui a los soberanos en el año pasado o sea no es aprovechar el momento es tu ser el momento es tu tener un sueño tu tener una visión tu proyectarte y como decir como esto yo quiero lograr y que te digo o sea todas las barreras y piedras de trompeza que tú tienes en el camino tú lo que tienes que tropezarla y seguir adelante si tú tienes un sueño no dejes de cumplirlo te quiero mi Viri bendiciones éxito que papá Dios te bendiga usted deja aquí abajo que parte de la entrevista fue su favorita y recuerde que hay un compromiso la Piri va yo sí que en punto regreña chácate mi amor te quiste jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.